... Empate a dos goles en un trepidante partido de ida de la tercera y decisiva fase del play-off a segunda B. En un municipal a rebosar de aficionados, el Tarazona marcó sus dos tantos en los primeros seis minutos del encuentro. El primero llegó tras esta jugada en la que el árbitro pita al navalcarnero una falta a Hamza. Jorge Sánchez es el encargado de colar el balón en las redes de la portería rival y desatar la euforia en las gradas del Tarazona. He decidido pegarle a puerta porque he visto que el portero estaba esperando el centro demasiado escorrado y he decidido probar suerte. Ha salido bien y ya está. ¿El viento iba en contra o en ese momento? Sí, sí, el viento puede ser que iba en contra y igual eso ha favorecido un poco el golpeo porque el balón ha bajado más rápido de lo que podía haber bajado. Entonces, bueno, buen gol. El 2-0 no se hizo esperar y apenas en el minuto seis de la primera parte era Roy quien remataba tras recoger un pase de la muerte de Scuder, llevando de nuevo la locura a la grada rojilla. Bueno, la verdad que cuando le he pegado y he visto que entraba, me daba igual si entraba por la escuadra, que raso, que por el medio de la portería. Era lo importante que entrara. 2-0 y el partido pintaba muy bien y eso era lo importante. El gol es lo de menos. Pero el naval carnero se rehizo y en el segundo tiempo lograba igualar el marcador, poniendo las cosas difíciles a un Tarazona que debe ganar el próximo domingo si quiere conseguir su objetivo. El primer gol del equipo madrileño lo marcaba Jorge González en el minuto 15. La verdad es que el comienzo del Tarazona ha sido espectacular. Se han encontrado con un absoluto golazo. La verdad es que tengo que verlo en vídeo porque ha sido un espectáculo el gol que ha metido Jorge Sánchez. Indudablemente, pues eso jugando en casa y además, pues con lo que estaba apretando el público, pues les ha espoleado un poco más. Nos hemos dormido en una jugada en la que no deberíamos haberlo hecho. Han hecho un contraataque muy, muy rápido porque además si algo, creo que bueno, tiene este equipo, entre otras muchas virtudes, es la velocidad que tiene arriba. Nos han cogido, nos han hecho el segundo y creo que era el minuto 6. Bueno, la verdad es que desde que soy entrenador jamás me ha ocurrido esto. Ir perdiendo 2-0 en un partido de cualquier categoría nunca me ha ocurrido. Y encima en una final de un play-off de ascenso de segunda B, con muchísimo, muchísimo peor todavía. Pero bueno, lo que hemos intentado transmitir un poco desde el banquillo era la tranquilidad. Creo que el equipo se ha rehecho bastante bien. Yo creo incluso que, de hecho, en la primera parte nos hemos ido 2-1, pero yo no sé las ocasiones que habremos fallado. El fútbol es así. El fútbol es no solo jugar, sino saber en cada momento lo que tienes que hacer. El Tarazona lo ha hecho extraordinariamente bien. Muy, muy bien. A mí, desde luego, me han costado muchísimo. Pero bueno, yo creo que hoy hemos estado a un gran nivel, exceptuando los 7 primeros minutos. La intensidad fue la tónica dominante en la primera mitad del encuentro y los dos equipos se repartieron las ocasiones de gol en el área contraria. Monsalvo evitó el empate hasta en dos veces. En la primera detuvo con el pie un disparo de Óscar desde dentro del área. En la segunda frustró un mano a mano de Verodia con una buena intervención. Por parte del Tarazona, Mitchell Sanz y Scuder, que volvía a jugar tras la lesión sufrida en Pamplona, pudieron hacer el tercer gol. Tras la reanudación del encuentro, en el minuto 67, llegaba el 2-2 definitivo que marcó Verodia. A nivel deportivo, pues dos equipos de última ronda. Y el partido es una muestra de lo que puede ser la eliminatoria. De montaña rusa, arriba abajo y al final en un playoff, como decíamos la semana pasada y la anterior, lo que vale es el nivel de acierto. Quizás nos han empatado cuando menos parecía que podía pasar algo. Pero veníamos del posible 3-1 que ha hecho muy buena parada el portero y, sin embargo, en la primera parte hemos sufrido más en fases del partido. Ellos tienen una ventaja muy grande, como es el factor centímetros, su gente de ataque sobre nuestra gente defensiva. Y contra eso no podemos hacer nada, porque no podemos evitar los saques de banda, no podemos evitar los golpeos, los lanzamientos del portero. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nos condiciona y quizás conforme ha aparecido el cansancio en los dos equipos a estas alturas de temporada, pues aunque no hemos estado tan frescos como otras veces, pero sí que nos ha permitido encontrarnos con nuestro juego de tener más la pelota por los espacios que había. Pero bueno, yo creo que la eliminatoria está abierta, que al final los dos equipos vamos a jugar una ronda final en una disposición mental diferente a la que hemos tenido hasta ahora, en la que nosotros hemos ido con ventaja y ellos con desventaja. Ahora afrontamos el partido definitivo nosotros teniendo que darle vuelta y ellos que sujetar y vamos a ver cómo respondemos ante eso, ante las dos situaciones, los dos equipos. Así las cosas, el partido de vuelta en Navalcarnero se presenta más interesante que nunca y nadie da la batalla por perdida. Nosotros vamos a ir allí a atacar, atacar y atacar, que es lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar el partido y es lo que hemos hecho durante todo el año. No nos queda otra. Bueno, va a ser un partido bonito allí en Madrid y que nadie nos dé por muertos, desde luego, porque vamos a ir a por todas. Bueno, nosotros tenemos, pues por suerte, muchos registros para poder afrontar un partido. Uno de ellos es la velocidad arriba y desde luego que tenemos que explotarla en Madrid todo lo posible. Vamos a ver cómo planteamos el partido. David durante la semana nos dirá y con lo que nos diga, pues a muerte a poder ganar el partido y conseguir el ascenso. Un partido muy difícil. Ellos son un gran equipo, como se ha visto reflejado en el terreno de juego. Y bueno, difícil, pero no imposible. Nosotros también hemos tenido las nuestras. Somos conscientes de que el terreno de juego allí no está igual que aquí, que va a ser un partido más físico quizá, porque no va a ser igual el trato al balón porque no se va a poder. Más directo, pero bueno, también hemos ganado partidos así este año contra equipos difíciles y no perdemos la esperanza. Nosotros vamos a ir con al final lo que nos ha dado en el vestuario. Hay que ir y ganar. Es como una final. Es una final a partido único en la que hay que ganar. Ya está. Y bueno, a goles tendríamos que empatar a tres para que nos sirviera. Pero bueno, tenemos que ir a eso. A Scuder tendrán una semana más. Perdemos a Uveda. Scuder tendrán una semana más de activación. Michel tendrán una semana más. Hans Zabra tendrán una semana más. Soto una semana más. Yo creo que el jugar Mermados con nuestros jugadores determinantes se ha notado también. Pero bueno, ya digo, queda una semana y con los que mejor estemos afrontaremos el partido y lo prepararemos. La eliminatoria. La eliminatoria está preciosa. Yo creo que lo primero que quiero agradecer, además que antes no he tenido la oportunidad, es agradecer el trato que ha tenido el Tarazona con nosotros. Espectacular. Y lo de la afición es de 10. Y me refiero a la afición del Tarazona. Lo de la afición del Tarazona es de 10 porque de la afición nuestra del Naval siempre es un 11. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, hagamos el partido que hagamos, bien o mal, siempre están a muerte con nosotros y eso para nosotros es muy importante. Y yo creo sinceramente que la eliminatoria está preciosa porque somos dos equipos, además, que bueno, ha habido fases que a lo mejor no hemos podido jugar lo que hemos querido porque el rival no nos ha permitido, tanto ellos como nosotros. Pero yo creo que se ha visto un partido muy, muy bonito. Y preguntados por cuál será la clave para imponerse en la vuelta. Es francamente complicado. La verdad es que el Tarazona tiene algo muy bueno, que es muchísima velocidad y mucha calidad en la gente que filtra los pases hacia atrás. Entonces, bueno, a nosotros eso sí es cierto que nos suele generar bastantes problemas, pero es que hablar de claves, espero sinceramente no tener que acordarnos de todas las ocasiones que hemos tenido hoy aquí. Ojalá no me tenga que acordar. Pues hombre, me ha sorprendido que a los seis minutos ir perdiendo 2-0 me ha sorprendido mucho. Es cierto que han sido los dos primeros golpeos, pero es que el primero de Jorge Sánchez, desde luego, es un espectáculo el gol que ha metido. Además, y para más Inri con el aire en contra, con lo cual es todavía muchísimo. O sea, es que de verdad, tengo que verlo porque a mí me ha parecido un espectáculo el gol. Y además es casi un golpeo con rosca, pero además muy, muy, muy duro. No sé si ha entrado por el medio, sinceramente. Entonces, ¿partido? Pues mira, yo me espero un partido parecido a este. Muy, muy parecido. Porque nosotros en casa, pues, somos un equipo, bueno, bastante intenso. Somos un equipo que cuando hay que jugar el balón lo juega y cuando hay que jugar de segunda jugada lo juega. Y somos un equipo que yo creo que en el juego aéreo, pues, somos muy, muy potentes. Entonces, pues yo creo que eso, si el Tarazona no lo cuida bien o no se preocupa bien de ello, yo creo que van a sufrir mucho. Lo mejor de mi equipo es que en el minuto 6 perdí a 2-0 contra un equipo que estaba jugando extraordinariamente bien. Y encima jugando fuera de casa. Y se ha rehecho, se ha rehecho y la verdad es que no nos hemos puesto nerviosos. El equipo ha querido el balón cuando ha podido y le ha dejado el rival. Y el equipo ha jugado a juego directo cuando no le ha quedado otra alternativa. Y cualquiera de las dos facetas creo que las hemos dominado muy, muy bien. Obviamente, perder 2-0 en el minuto 6 es una renta muy difícil de anular. Pero con todo y con eso, sinceramente, creo que en ocasiones de gol, desde luego, yo no sé las que habríamos tenido. Pero vamos, 7 u 8 muy, muy claras. A ver, ellos tienen un juego muy determinado con dos delanteros. Que tienen mucha movilidad, que se coordinan muy bien, que están siempre a dos niveles. Uno bajando a recibir para que el equipo salga, otro dando profundidad. Con el 1-1 de Onega en banda izquierda, el banda derecha también es un buen elemento. Los dos mediores centros equilibrando el equipo. La defensa muy seria. Con el único que le da algo de salida, que se atreve a salir hacia arriba, lateral izquierdo. Pero el nivel defensivo de los otros tres es bueno. Un portero, pues bueno, pues ha podido parecer... El gol de Jorge es un golazo, pero luego ha hecho una parada determinante a Roy. En definitiva, buen equipo. Su campeón en Madrid, última eliminatoria. Yo creo que si ahora miramos en vídeo todas las eliminatorias, no hay ninguno flojo. Primero, creérnoslo. Y segundo, todos los agobios han venido por dar un paso atrás. En ocasiones, la línea defensiva la tenemos que alejar más de la portería. Pero bastante más. Porque no somos menos rápidos que ellos. Bueno, habrá que ver quién juega de central el fin de semana. Entonces, igual sí que se puede equilibrar el tema de velocidad, pero hoy no. Hoy éramos más rápidos que ellos. Sin embargo, en ocasiones también es normal, ¿no? Que vas ganando muy pronto, tienes algo que perder, pues que te apretes hacia atrás y te quieras proteger. Pero la clave, yo creo que ser nosotros mismos. Ser un poco lo que hemos sido en la segunda parte. No recuerdo que hayamos cometido un error como en el segundo gol en todo el año. Pero ya no digo en la acción defensiva, sino en la salida de balón. Es una salida de un jugador totalmente fiable como Antonio. Igual es el único error que ha cometido en todo el año. Y luego, pues tenemos dos oportunidades de defenderla. Y en las dos ocasiones, pues, ha sido un error en cadena. Pero bueno, es un playoff. El rival ha sabido aprovecharlo. También no se ha puesto nervioso. La ha puesto ahí, donde no podía llegar Alberto. Y ya está. Pero la clave, pues, no lo sé. Algo me ronda. Pero vamos, aquí no lo voy a decir. Igual que pasó el otro día de marcar un gol cuando parece que estás en la calle. Puedes ir 0-0 y sin querer ganar 0-1 y estás en segunda B. Pero sobre todo, hay que confiar. El equipo que más crea es el equipo que subirá. Eso lo veremos el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Mariano González de Navalcarnero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!